Hay varias detonaciones de artefactos explosivos caseros. Al respecto, de acuerdo a los peritajes, muchos de ellos son utilizados con pólvora negra, que utilizan los pirotécnicos. Estamos coordinando con los pirotécnicos, haciendo un trabajo de inteligencia, a fin de solicitar cómo están trabajando en ese tema. Principalmente queremos erradicar esa situación porque no están utilizando dinámica, no están utilizando granada, son artefactos pirotécnicos, que es fácil conseguir. Estos casos son casos aislados porque en ninguno de los casos piden dinero a las víctimas. Son casos a veces de venganza, por problema de terreno, por problema de construcción civil. Entonces ahora es muy fácil, se está viendo que si alguien tiene un problema con alguien, le colocan una descarga de la mano. En algunos casos donde ha habido amenazas de extorsión, ya se han neutralizado. ¿Por qué? Porque dicen, llamen a este teléfono, nosotros hemos neutralizado el teléfono y después ya no han vuelto a llamar a las víctimas porque estamos detrás de las personas que sí están tratando de extorsionar. Muchos han denominado esto como una especie de terrorismo urbano. ¿Concuerda la policía con esta denominación? No, terrorismo no. Terrorismo es causar el caos y la zozobra, pero para eso tienes que tener toda una estructura organizativa, tener niveles de mando y eso no existe, no existe acá, no es terrorismo urbano. De que hay caos, zozobra, sí, pero hay que tener mucho cuidado a la hora de utilizar la palabra terrorismo. Yo soy especialista en investigación de delitos de terrorismo y eso no es así. De que hay caos, caos. Cabeza a la zozobra, sí, pero hay que tener mucho cuidado. El terrorismo es cuando hay toda una estructura montada, hay niveles, hay mandos y principalmente tiene que haber una acción ideológica. ¿Por qué hago esto? ¿Qué me conlleva a realizar todos estos acos? Y eso no hay. Estos son casos aislados, como el que se presentan por disputas de terreno, por disputas de construcción civil y así. En diferentes sitios hay todos esos temas. Nosotros hemos hablado con la víctima. Yo personalmente he hablado con muchas de las víctimas. Entonces, inclusive ahorita me están comunicando, esta noche ha habido un estallido de un aparato explosivo. Entonces, tengo que ver los pormenores qué es lo que ha pasado para tomar cartas en el asunto. Ahora, hablamos que pasar de las armas a los explosivos es una situación que incluso para los delincuentes hay cierta especie de evolución, si podemos llamarlo de alguna manera. ¿Cómo controlar esta situación, coronel, que se presenta? Bueno, no solo es en Guacho, es a nivel nacional, pero sin embargo vemos un acción un poco ya más drástico, más agresivo por parte de los criminales. Acá tenemos que tomar cartas en el asunto. Tenemos que ejercer mayor control. ¿Cuál es el mensaje que le da la ciudadanía en este caso? Que tenga mucha confianza en la policía, que nos comunique inmediatamente apenas a tener conocimiento de un hecho delincuoso. Para nosotros, claro, tenemos capacidad de reacción. A pesar de que somos pocos, eso no hace media. Mi personal policía está trabajando a las 24 horas al día. Casualmente ahora voy a verificar, voy a conversar con las personas que han sido víctimas del atentado, de la colocación de un artefacto explosivo. Voy a hablar con los peritos y voy a ver cómo han hecho el peritaje, voy a ver qué tipo de explosivos han utilizado. Entonces voy a manejar esa situación.